En la orilla de mi cama Sin tu amor hay tempestad de lamento En esta orilla no hay mar Solo lágrimas de sal No hay horas ni madrugadas Nada apenas en mi almohada En la orilla de mi cama Me sorprende la mañana Y tú no estás Bueno En la orilla de mi cama Sin tu amor hay humedad en el tiempo Se meñaron las ventanas Sin tu amor la luz del sol no la encuentro En esta orilla no hay mar Solo lágrimas de sal No hay horas ni madrugadas Nada más penas en mi almohada En la orilla de mi cama Me sorprende la mañana En la orilla de mi cama Más de mil y unas semanas No hay arena en esta orilla Solo piedras a mis pies Hay leguas de impaciencia Mi cielo es al revés No hay far que me guíe A encontrarme en tu perdón Y un milagro que divida el mar en dos En la orilla de mi cama Sin tu amor Sin tu amor hay tempestad de lamento En esta orilla no hay mar Solo lágrimas de sal No hay horas ni madrugadas Nada más penas en mi almohada En la orilla de mi cama Me sorprende la mañana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video.